Música Vamos a leer algunos mensajes de Whatsapp, así que muchísimas gracias por haberlos enviado. Amigos, el senador Zavala también quiere pelear y eso no es correcto. Tienen que legislar y ni buscar problemas a estos senadores que están comiendo demasiado plata del Estado. ¿Algún otro? ¿Quién es este? Mario Ferreiro viendo el noticiero. Solamente un Twitter. ¿Esto fue un Twitter? No, solamente un tuit lanzó el intendente Mario Ferreiro. Él no dio la cara hoy, Enrique. No salió a hablar con los taxistas, no habló con la prensa. Y tampoco dio la lista que le pidieron legalmente. No dio la lista. Solamente un tuit lamentando los hechos de violencia. ¿Qué más tenemos? Al contrario, el palio cada día gana más seguidores, por eso quieren eliminarles. Tienen miedo. Gracias. No le tenemos miedo. Yo no le tengo miedo, pero yo no descarto que tenga cada día más seguidores. Pero él es un fascista. Él no es un demócrata. Él no quiere democracia, él quiere dictadura. Pero además lo dijo, ahora ya nadie puede discutirlo. Le digo, nos quedan, mamá querida, unos pocos minutos. ¿Mañana no hay ninguna trampa en la ordenanza, en el tratamiento de la ordenanza? Yo creo que no. Por primera vez, creo que los concejales están haciendo lo que tienen que hacer. Yo creo que están muy, muy presionados ya por la ciudadanía. Y ya no hay paso atrás. Yo creo que mañana se sanciona la ordenanza, a menos que en serio no encuentren consenso en alguno de los puntos. Pero son muy pocos los puntos que faltaban. Algunas cositas de, más que nada, ortografía, orden. Pero son detalles, son detalles muy mínimos. Yo creo que mañana podría ya aprobarse la primera ordenanza en todo el país. El primer documento a nivel país realmente que se va a aprobar, que va a regular a MUP y a Uber. Luego eso pasa a intendencia y el intendente tiene 15 días para sancionar o vetar. En este caso, por ejemplo, algunos de los puntos que dice la ordenanza es que ellos nos van a pagar un CANON, Uber y MUP. Ellos tampoco van a tener que tener registro profesional. Tampoco se limita la cantidad de vehículos, que era uno de los puntos que se pedía. Y realmente muy, muy, ¿cómo se dice? Perení es la ordenanza. Muy perení. No exige casi nada realmente a Uber y MUP. Pero yo le aplaudo, yo le aplaudo de eso que se ha... Claro, está bien. En eso, en realidad nosotros no concordamos tanto, Enrique. Porque vos me decís que a los taxistas no se les exige. ¿Y que por eso no hay que exigir la Uber? No. Y yo digo, no, hay que ser exquisitos. Desde el vamos hay que exigir también. No, yo lo que digo es que la actividad económica tiene que estar lo menos regulada posible. La de MUP y la de los taxistas. Y lo que yo digo en el tema este día, y le dije hoy por radio, Los taxistas lo que tienen que hacer es liberarse de Aristides Morales porque las hiperregulaciones que ellos sufren se deben a que estas hiperregulaciones encubren el privilegio. Entonces, no, vos querés poner un taxi, bueno, tu auto ni te ve, tu registro y tu pintada amarilla si te canta para tener el acceso a la radio y chao, porque lo que hacen con la hiperregulación es encubrir el privilegio. Lo mismo que los transportes, que el transporte colectivo. ¿Por qué está tan regulado el transporte colectivo? Porque la regulación es la excusa para cobrarnos vía subsidio. Sin regulación no tienes subsidio. Son privados como cualquiera de nosotros, ¿entendés? Es un encubrimiento. Esa es mi posición, ¿verdad? No te digo que vos compartas. Por eso yo estoy muy contento. Si es como vos estás diciendo, si no tienes ni una trampa la regulación, para mí está yo. Yo creo que no. En este caso no. Esta ordenanza mañana sale. Yo creo que mañana sale. Ahora, el gremio taxista va a seguir. Va a seguir campante por ahora. Ellos prometen revisar la ordenanza 2692, que es la que regula el gremio taxista, que ni siquiera se cumple. O sea, puedes cambiar todo lo que quieres la ordenanza, pero no se cumple. O sea, no se hace la fiscalización. Entonces, ¿de qué le sirve a la asunción que se haga esa revisión? La intendencia es... Acá hay dos caminos. Uno, descabezar la EPTA y todas las organizaciones que tengan personas corruptas. ¿Verdad? Porque si Mario Ferreiro hoy quiere hacer cumplir esa ordenanza, ¿qué va a pasar? Esto. Esto que estamos viendo en imágenes. Claro, totalmente. Se van a cerrar calles, se van a hacer... Van a... Un montón de argumentos van a inventar. Entonces, ¿qué primero tiene que actuar la autoridad? Mucho más arriba de que vos decís. Los que tienen que descabezar a la corrupción. Una vez que ellos estén descabezados, van a empezar a entender que les va a salir mucho más barato. O sea, ¿qué gratis les va a salir ser taxista? Ya no van a tener que pagar el cano, no van a tener que estar en la EPTA, no van a tener que pagar solidaridad y todas esas cosas que no deberían estar pagando y los taxistas no se dan cuenta. ¿Viste que estamos de acuerdo? En ese sí estamos de acuerdo. Ah, bueno. Esos dos pasos que parecen tan simples que podrían llevar 5 o 10 años, Marrique. Y ojalá se haga. Ojalá que se haga. Y que se haga ahora. Y que se haga ahora. Pablo, el tema... A partir de esto, digamos, ¿hay algún asunto grave que deba votarse con esta nueva composición del Senado en los próximos 60 días? No, no, no. No hay nada grave, al menos. Porque, digamos, con esto, ¿quién pierde con la nueva composición? ¿Gana el oficialismo y gana la oposición? Y el Frente Guazú. Y por eso te digo. El Frente Guazú gana. Ahora, hay un tema interesante que tratar y que Blas Llano deslizó como un tema interesante, que es el veto a la cantidad de votos para la pérdida de investidura. El autolindaje. Exactamente. ¿Eso se trata cuando? ¿El jueves? Y se trataría el jueves. Ahora, hay que ver si tiene dictamen de comisión. Pero, lo que dijo Blas Llano es lo siguiente. Que en el Senado le van a dar la razón al Poder Ejecutivo. Con lo cual, queda vetada la ley. Pasa al archivo. Sí, pasa al archivo. Es decir, Blas Llano dice, yo también creo, y creo que opinamos todos nosotros, por una cuestión de coherencia jurídica, se necesitan como mínimo 23 votos para expulsar a un legislador. Pero, como la Constitución no establece, entonces, mal se estaría modificando la Constitución por ley. Claro, es que ahí tenemos un debate constitucional. Y nos amarra la patada. No, no. O sea, en algún momento. No, pero yo coincido contigo. Para suspender, vos necesitas mucho voto. Exacto. Pero para expulsar, necesitas menos voto. Claro. O sea, no hay coherencia jurídica. Y por eso, pero es que yo, esa es la parte que yo te digo, esperá que, mirá que vos no podés, o sea, no te digo a vos, le digo a los senadores y a los diputados, no podés, pues, leer el 201 como derogando el 185 y el 190. Es un todo lógico, ¿verdad? Sí. Pero yo admito que hay otra chance, ¿verdad? Que es, no, esto no tiene número en el 201. O sea, yo no, y eso sí se va a votar ahora. Exactamente. Ahora, lo que tendrían que hacer es intentar una enmienda sobre ese tema, que sí es la vía, digamos, creo, para modificar esa cantidad de votos. Pero no forma parte, acaso, de la constitución de un poder del Estado. Y entonces no se puede hacer vía... Se podría hacer, ¿verdad? Habría que revisar bastante bien, pero creo que es una de las vías. Pero a priori, no hay ningún proyecto de ley grave que se tenga que tratar motivo por el cual esta nueva composición haga que se esté a favor o en contra de algo. 60 días con una nueva composición del Senado. Sí, así es. Con más votos de Añetete y más votos del Frente Basú. Tenemos que irnos. Nos vamos. Gracias, Lía. Gracias, Pablo. Gracias a usted. Pasé muy bien con ustedes, como siempre. Muy amables. Espero que ustedes también hayan pasado bien. Les tuvimos al tanto el partido mientras esto duró. Así que nos vemos mañana a las 21. Chau.